En un puerto italiano Al pie de las montañas Vive nuestro amigo Marco En una humilde morada Se levanta muy temprano Para ayudar a su buena mamá Pero un día la tristeza Llega hasta su corazón Mamá tiene que partir Cruzando el mar a otro país No te vayas mamá No te alejes de mí Adiós mamá Pensaré mucho en ti No te olvides mamá Que aquí tienes tu hogar Si no vuelves pronto iré A buscarte donde estés No importa donde vayas Te encontraré Recordáis a Pepino y su trup En una placita de la ciudad Han montado el alegre teatrito Y rodeados de público Se disponen a dar su función de títeres En el cielo Las nubes pasan rápidas y amenazadoras Señoras y señores Va a empezar la función Concheta date prisa El cielo amenaza a lluvia Y nadie se para Con esta tos no podrás actuar Concheta Me encuentro bien No podía estar en cama Sin trabajar solo Por un constipado Concheta, Concheta Un momento Señoras y señores Esperen un momento Nuestra función es digna de verse Incluso bajo la lluvia Garibaldi es el gran patriota Que salvará Fiorina, los platillos A pesar de sus esfuerzos Pepino no consigue retener A los espectadores Que se disponen a protegerse De la lluvia En solo unos segundos La plaza ha quedado vacía Pepino y sus hijas Corren a refugiarse Bajo unos soportales Te encuentras muy mal No te preocupes No es nada, Fiorina Ven, me vas a empapar Fiorina Está lloviendo mucho Tu hermana parece muy enferma ¿Tiene fiebre? Mucha Papá, vámonos a casa Acuéstala Voy a buscar una medicina Que tengo en casa Para la fiebre Iré enseguida Muchas gracias, Marco Anda, vamos a casa Sí Maldita lluvia Estoy empapado Veremos si tienes fiebre Yo no noto La más pequeña diferencia Entre tu temperatura Y la mía A ver Oh, papá ¿Qué pasa? Parece que tienes La misma fiebre que Conchita ¿Qué dices? ¿Estás segura? ¿Fiebre? Ay, qué mal me encuentro Qué mal me encuentro Estás temblando No te preocupes, hija Conozco el modo De quitarme esta maldita fiebre Ya lo verás Fiorina Búscame una zanahoria por ahí ¿Una zanahoria? Con los pies sumergidos En una palangana de agua fría Y una zanahoria Sobre la cabeza El aspecto de Pepino No puede ser más grotesco Piensa que así Podrá ahuyentar la fiebre Que toma en su imaginación La forma de un enorme Y negro cuervo De negras alas Vete volando Vete saltando Sal de mi cuerpo Pico quemado Llévate el fuego Cuervo falucho Pluma de luto Garra de diablo Vete saltando Vete volando Ah, hola, Marco Pasa, pasa ¿Qué está haciendo Señor Pepino? Es un método Para quitarme la fiebre Me lo enseñó mi abuelo Que era un sabio Cuervo falucho Lengua de ajo Betún el ojo Que está mirando ¿Hola? Vete saltando Te traigo la medicina Pero no se sabrá bastante Cuervo falucho De negras alas Vete volando Gracias Voy a dárselo ahora mismo Conchita Marco te ha traído Esta medicina Eres muy bueno, Marco Que se la tome, papá Yo me encuentro mucho mejor ¿Estás bromeando? Ya sabes que yo no tomo medicina ¿Tu padre también está enfermo? Sí, tiene la misma fiebre que Conchita Esta medicina no le hace efecto Espera, voy a decirle a papá Que envía un médico de su clínica ¿De su clínica? Sí, no te lo he dicho Mi papá trabaja en una clínica Marco, por favor No te molestes Ya me pondré bien Y con esta maldita lluvia ¿De dónde sacaremos el dinero necesario Para comprarle medicinas? ¿Eh? Yo lo arreglaré todo Sin perder un minuto Marco corre en busca del doctor Romaltini Uno de los médicos que trabajan En la clínica de Pietro Poco después Provisto de su maletín Y acompañado de Marco El doctor llega a casa de Pepino Que con la zanahoria en la cabeza Y los pies metidos en la palangana Sigue con su extraña cantinela Llévate el fuego, cuervo falucho Pluma de luto Garra de diablo Vete saltando Vete volando Está loco Salga de esa palangana Y váyase inmediatamente a la cama Jovencita, enciende el fuego Y pon agua a cocer Es preciso llenar esta habitación de vapor Vamos a ver Tiene los bronquios totalmente inflamados Hazle unturas en el pecho con esto Tres veces al día Sí Dale esto y que tu padre lo tome también Sí, doctor Doctor, ¿qué le pasa con Cheta? Ha hecho usted muy mal Permitiendo que su hija saliera a la calle En el estado en que se encuentra ¿Ves? Ya te lo dije, papá No te levantes de la cama Bajo ningún pretexto Aunque tú creas que estás mejor Sí, sé lo que estás pensando, muchacha Y usted también, señor Pepino Que necesitan trabajar para comer Pero es peligroso, créanme Muchas gracias por todo, doctor Y también a ti, Marco Volveré mañana Doctor, el trabajo de mi padre Es muy importante en la clínica, ¿verdad? Sí, hijo Aquí en Génova hay un sinfín de gente humilde y desgraciada Que depende de él No he conocido a un hombre más generoso No se preocupa nunca de sí mismo Solo piensa en el bien que puede hacer a los demás Puedes estar orgulloso de él Echas de menos a tu madre, ¿verdad? Sí, muchísimo Ay, quien estuviera en Buenos Aires ¿Eh? No lo conozco, pero me han dicho que allí las estrellas son muy hermosas Y brillan de un modo especial Y que puede verse una famosa constelación A la que llaman la Cruz del Sur Dame el maletín No, yo lo llevo Quiero acompañarle Han pasado varios meses Desde que llegó la última carta de Ana La impaciencia y la preocupación de su familia aumentan de día en día Cada vez que llega a un barco de Buenos Aires Marco corre al puerto en busca de noticias Señora Gina, sé que ha llegado el barco ¿Hay carta? He mirado las cartas una a una Y no he encontrado nada para ti, lo siento Algo ha tenido que pasarle Hace ya tres meses que no tenemos carta Estoy segura de que... Mamá está enferma No debes pensar en eso Vamos, ánimo Han anunciado que después del Michelangelo Llegará un barco especial con cargamento de trigo ¿Y cuándo llegará? ¿Se lo han dicho? Parece ser que dentro de una o dos semanas ¿Quieres que hagamos una apuesta? ¿Qué? Estoy segura de que esta vez llegará carta de mamá Ve pensando lo que quieres jugarte Lo que usted quiera Treinta y ocho Treinta y nueve Cuarenta Son cuarenta liras Necesito reunir trescientas liras para el viaje Y solo tengo cuarenta y algunos céntimos ¡Fiorina! ¿Qué quieres? Fiorina, ¿dónde están las dos liras que te di anoche? No las tengo, papá He tenido que pagar las medicinas que me llevé de la clínica El papá de Marco dijo que me las regalaban, pero yo no ¡Eres una estúpida! ¿Por qué las has pagado si no había necesidad de hacerlo? No, no, nenita No llores, no he querido ponerme tan nervioso Pero es que estamos casi sin dinero No podemos trabajar para ganarlo Y perderemos la oportunidad de embarcarnos No os preocupéis, yo trabajaré desde hoy en vuestro lugar Estoy segura de que sabré hacerlo Ah, déjate de bobadas, niña Pues sí que vas a ganar mucho dinero trabajando en esa taberna Es que voy a trabajar con los muñecos ¿Tú sola? Sin escuchar las protestas de su padre, Fiorina Llevando consigo varios de los muñecos y el pequeño teatrito de Guiñol Sale a la calle dispuesta a ganar algún dinero para atender a su padre y a su hermana Concheta Ellos en casa no pueden ocultar su inquietud Pareces preocupados por Fiorina, ¿verdad? No sé cómo se le ha ocurrido semejante idea Pero tú sabes lo tímida que es Fiorina, sí, como tú quieras, papá ¿Cómo va a desenvolverse? ¡Fiorina! No, no es Fiorina, sino Marco, quien acaba de llegar Encaramado sobre su cabeza, como siempre, viene el simpático a medio Marco, pasa hombre, pasa Y muchas gracias por tu visita ¿Cómo se encuentra? ¿Ya está mejor? Gracias a ti, Concheta y yo, vamos mejorando Marco Tienes muy buena cara ¿Sabes qué, Fiorina? Se ha ido a trabajar con los muñecos Nosotros no queríamos, pero no nos ha hecho caso Estamos muy inquietos ¿Por qué? Sabes manejar muy bien las marionetas Pero ella sola no podrá Bueno, si tú quieres, voy a ver qué tal le va Yo estoy segura de que Fiorina va a tener un gran éxito Si no le importa, la dejaré a medio aquí Será una distracción para los otros Marco sale corriendo en busca de su amiguita Que en ese momento, sin más público que tres o cuatro niños Se esfuerza inútilmente para atraer la atención de los transeúntes No retrocedáis, valientes soldados Por la unidad de Italia, adelante Escuchad el flamor de Italia entera Que confía en vosotros y os pide justicia General Garibaldi, lucharemos contigo hasta el fin ¡Toma, Garibaldi! ¡Cobre, porque es una niña la fea! ¡Es una niña! ¡Es una tonta! ¡Vea! Desolada por su fracaso Dolida por las burlas de los niños Fiorina va recogiendo sus muñecos ¡Fiorina! ¡Ya has terminado! Vuelve a empezar, yo quiero verlo ¿Qué te pasa? No, no sé hacerlo Yo no sirvo para nada ¡Fiorina! ¿A dónde vas? ¡Espera! Yo no puedo volver a mi casa Estás diciendo muchas tonterías, Fiorina Ya ves, no sirvo para nada Ni siquiera soy capaz de sacar de la pura papaya concheta Has tenido mala suerte, no es más que eso ¡Sí! Yo me acuerdo de lo bien que hacías bailar la marioneta en el tejado ¡Claro! Oye, vamos a hacer una cosa No te muevas de aquí Espérame un momento, ¿me lo prometes? Voy a buscar la marioneta En un abrir y cerrar de ojos Marco está de vuelta con la marioneta ¡Fiorina! Vamos, inténtalo Estoy seguro de que lo harás bien Canta alguna cosa ¿Qué cante dices y qué canto? Lo que quieras, cualquier cosa Tú sabes muchas canciones Marioneta, tu sonrisa jamás morirá Y grandes y pequeños contemplándote reirán Marioneta, gira, gira No pares jamás Que con muchas monedas te vamos a recompensar Muy bien, niña, lo haces muy bien Tu amiguita es una artista Quiero ver los muñecos La gente se ha ido deteniendo y agrupando alrededor de Fiorina y de Marco La carita siempre triste de la niña Está ahora encendida de gozo Al ver como los espectadores Van dejando caer a sus pies Pequeñas y brillantes monedas Que tintinean alegremente Al chocar contra los adoquines Por la noche en casa de Pepino Todos brindan por el éxito de Fiorina ¡Salud! Yo brindo por Marco que confió en ella Estoy seguro, completamente seguro De que si nos vamos a la Argentina Todos tendremos un gran éxito Por todos en general ¡Por todos! ¿Qué te pasa Marco? Me parece que estás triste Es que veo que me voy a quedar solo Me gusta ser vuestro amigo Pero si vosotros os vais no sé qué voy a hacer Te voy a hacer una promesa Marco Cuando lleguemos a Buenos Aires Lo primero que haremos será ir a visitar a tu madre ¿De veras? Sí, claro que sí, prometido Al llegar a su casa Marco encuentra a la señora Gina Que en ese momento baja la escalera Señora Gina ¡El Marco ha traído carta de tu madre! He venido a dársela a tu padre Porque sabía que estabais impacientes Por eso no he esperado a que vinieras por ella Muchas gracias Oye Marco, no te olvides de la apuesta No Me debes un bizcocho y una taza de chocolate Hola papá, ya sé que hay carta ¿Qué dice? Pienso que ahora en Génova debe hacer calor Pero aquí en Buenos Aires ya es invierno Me puse enferma a causa del frío Y estoy en cama desde hace varias semanas ¿Lo ves? Yo sabía que mamá estaba enferma Estoy seguro de que la enfermedad que tiene es muy grave Por eso ha tardado casi tres meses en escribirnos Escucha hijo, escucha En la carta que me escribe a mí me dice Tengo que daros una noticia Creo que voy a conseguir un nuevo empleo mucho mejor pagado Os enviaré mis señas cuando las sepa Mientras tanto escribidme a las del tío Mireli como siempre Si mamá estuviera tan gravemente enferma como tú piensas ¿Crees que alguien hubiera querido darle trabajo? Mamá, no te pongas enferma Me prometes que no Mamá, no te pongas enferma Me prometeme Peque día Es que alguien火 ¡Gracias! Marco se siente cada vez más triste y angustiado. Lejos de tranquilizarlo, la carta de Ana ha aumentado su inquietud. Ahora más que nunca siente el deseo de correr hacia su madre, a la que sabe enferma, grave quizá, tan lejos de los suyos. En la mente de Marco cobran vida los proyectos más audaces, encaminados todos ellos a un mismo fin. Ir a la Argentina. Pero ¿cómo? Tan grande es su preocupación y su deseo de soledad, que incluso rehúye a sus buenos amigos, los titiriteros. Una mañana... Fiorina, ¿por qué no has ido a vernos últimamente? Pues porque mi padre y mi hermana te han echado también mucho de menos, de verdad. Pues yo he venido para decirte una cosa. Ya sé que os marcháis, en el barco de emigrantes que sale el día 20 de Génova. Ya lo sabía. ¿Sabes que dentro de un mes podremos ver a tu madre? Te prometo que la buscaremos. Así que si quieres enviarle algo, una carta o cualquier otra cosa, tenlo preparado para ese día. No, no quiero enviarle nada. Gracias. ¿Qué te pasa, Marco? Márchate a tu casa. ¿Eh? Y no vuelvas más. No tengo nada que encargarte. Márchate. Los odio. Los odio. Los odio a todos. He dicho que no tengo nada que encargarte. Emilio. En efecto, es Emilio quien, asombrado, contempla a Marco desde la puerta. Hola. ¿Por qué gritas así? Perdóname. No iba contigo. ¿No quieres entrar? Sí. Tienes una casa muy bonita. A mí me gustaba más la otra. Oye, ¿sabes que hay una gran fiesta en el puerto porque van a elevar un dirigible? No quiero ver ningún dirigible. Estoy seguro de que el puerto estará abarrotado de gente esta tarde. Vendrán de todas partes a ver la fiesta. Me he puesto a pensar y se me ha ocurrido una idea estupenda. Dice, ¿qué se trata? Estamos en verano y con tanta gente, si nos pusiéramos a vender helados, haríamos un negocio formidable. ¿Qué? Una vez, en una fiesta parecida, ayudé a vender helados. Y me gané diez liras. ¿Diez liras? Si empezamos a trabajar temprano, a lo mejor ganamos un poco más. Bueno, por mí podemos intentarlo si quieres. De acuerdo. Manos a la obra. Poco después, Marco y Emilio llegan al almacén de un chamarilero donde, entre la chatarra, hay una vieja heladora. Sigilosamente, procurando que nadie les vea, abren la puerta que chirría. Aquí está, no perdamos tiempo. Tú te encargas de engrasar todas las piezas y después intentas hacerlo girar golpeándolo suavemente. ¿Entendido? ¿Entendido? Muy bien, yo voy a comprar todo lo que hace falta. Emilio, ¿tienes dinero? Lo pagaremos cuando hayamos vendido los helados. Es un genio. Emilio regresa trayendo no sólo los ingredientes necesarios, sino también un gracioso carrito que ha pedido prestado y que le servirá para transportar y vender su mercancía. Después de varias horas de trabajar afanosamente, sin apenas descanso, el helado queda listo y los dos niños, con su flamante y bien provisto carrito, se dirigen hacia el puerto. Más rico helado, mantecado, compre el helado. ¡Sandías! ¡A la rica sandías! ¡Sandías! Mira, allí está el divisible. ¡Qué bonito! Allá abajo, en el suelo, míralo, míralo. Acércate más. Helado, al rico helado, compre el helado. La especialidad de Génova, tan dulce que se hace la boca agua. ¡Dámenos! ¡A los ricos helados! ¡Solo cuesta diez céntimos! Muchacho, dame tres. Sí, señora. ¿Cuánto vale? Solo diez céntimos. En menos de dos horas, Emilio y Marco han vendido todo el helado, pero los beneficios no han sido muchos. ¿Cuánto hemos ganado? Dieciséis liras y diez céntimos. ¡Es mucho! ¡Qué va! Todavía te falta dinero para pagar el pasaje. Bueno, poco a poco iré reuniéndolo, todo es cuestión de esperar. Oye, se me ocurre una idea. Escúchame bien, Marco, no tenemos tiempo que perder. Conozco a alguien que puede ayudarnos. ¿Quién es? Uno que se dedica a eso, a embarcar a la gente a escondidas más barato de su precio. ¿Y tú crees que por veinte liras? En una taberna cercana al puerto, encuentran a Lenar, un tipo al que Emilio conoce de vista. De acuerdo. Son veinte liras pagadas por adelantado. Supongo que podremos confiar en usted, señor. Eso ni se pregunta. Mi negocio está basado en la confianza. Podré irme. Podré ir a la Argentina a ver a mamá. Loco de alegría y teniendo mucho cuidado de que nadie se entere, Marco empieza a hacer los preparativos para el viaje. Dentro de pocos días saldrá el barco que ha de llevarlo a la Argentina y no conviene perder un minuto. También Pepino y sus hijas se preparan para partir. Concheta, ¿quieres que guarde las marionetas en el baúl grande? Sí, con cuidado. Y pon también los vestidos. Buenos días a todas. Esta será la última noche que dormiremos aquí. Por fin nos vamos. Pepino y su trupe van a conquistar las Américas. Señoras y caballeros, voy a presentarles a nuestra más joven artista, la señorita Fiorina. Y con ella a una belleza legítimo orgullo de toda Italia. Concheta. Vení todos con Pepino, vení sin tardar, y si quedáis contentos aplaudir al terminar. Voy cantando y bailando, alegre y feliz, un mundo de ilusiones que también quiero repartir. Marioneta, tu sonrisa jamás morirá, y grandes y pequeños contemplando te reirán. Entre tanto, Emilio, muy alarmado, ha ido en busca de Marco. Faltan solo unas horas para que el barco salga de Génova, y Lenar ha desaparecido. ¿Qué? ¿Estás seguro de lo que dices, Emilio? Lo he buscado por todas partes, pero ha sido inútil. ¿Tú crees que nos ha engañado? Eso me temo. Vamos a buscarlo los dos hasta que aparezca. Sin perder tiempo, los dos niños se dirigen a la taberna que Lenar acostumbra a frecuentar. ¿Sabe si ha venido a Lenar? No, yo no le he visto. ¿Sabe usted dónde podríamos encontrarle? No lo sé. ¿Y no sabe dónde vive? Bueno, no estoy muy seguro, pero creo que en la calle oeste. Vamos, deprisa, tenemos que encontrar a Lenar o perderás el barco. Eh, chicos. ¿Ah? Esperad un momento. Creo que andáis buscando a Lenar. ¿Lo conoce usted, señor? ¿Dónde vive ese tipo? ¿Veis aquella habitación iluminada? Pues allí vive Lenar. Suerte, muchachos. ¿Qué queréis? Buenas noches. ¿Vive aquí el señor Lenar? No sé de qué me estáis hablando. Por favor, señora, tenemos que hablar con él ahora mismo. Es algo muy urgente. Te repito que no sé quién es. Pues un hombre que vive por aquí nos ha dicho que esta es la casa del señor Lenar. Y yo te digo que no. Esta es mi casa y vivo completamente sola. Sin más explicaciones, la vieja cierra la puerta. Escondido detrás de una cortina, Lenar sonríe burlón. Acercándose a él, la vieja extiende la arrugada mano, pidiendo su recompensa por haberle ayudado. Nos ha salido bien. Yo te he sacado del apuro. Vieja bruja avara. ¿Y tú qué hablas? Engañaste a esos chicos para robarle su dinero. Pero Emilio, más acostumbrado que Marco a las picardías de la calle y de la gente, no cree lo que la vieja les ha dicho y se dispone a esperar en un oscuro portal. ¿Qué dices? ¿Que Lenar está en esa casa? Seguro. Ahí está. ¡Lenar! ¿Qué estáis haciendo por aquí? Devuélvanos el dinero. ¿Es que no me ha huido? ¿Te has vuelto, loco? No sé a qué viene todo este enredo. Habíamos hecho un trato, ¿no? Se acabaron los tratos. Queremos el dinero. Devuélvanoslo. Ya no lo tengo. No lo tiene. Tienes. Ahora verás. Apártate. Suéltame. ¡Emilio! He hecho una furia. Emilio se arroja sobre Lenar que es sorprendido. Ven aquí. Apenas tiene tiempo de defenderse. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Madre! ¡Socorro! ¡Ay, ay, ay! ¡Dejadme! Os devolveré el dinero. Dime dónde está. En el bolsillo izquierdo del pantalón. No está todo, pero no tengo más ahora. Prometo que os lo devolveré. Lo prometo. Lo siento, Marco. No importa. Empezaré otra vez a ahorrar dinero. Claro. Buscaré trabajo donde sea. Verás cómo algún día podré ir. Muchas gracias, Emilio. Tú eres un buen amigo. El engaño de Lenar ha dejado a Marco profundamente abatido. Ha perdido parte de su dinero ahorrado con tantos esfuerzos y también la esperanza de ir a reunirse con su madre. Y por si esto fuera poco, la marcha de Fiorina viene a aumentar su tristeza. Sobreponiéndose, al día siguiente por la mañana, corre al puerto para despedir a sus queridos amigos. Cuando llega, el barco está soltando amarras. ¡Marco! 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 ¡Te prometo que iré pronto! ¡Dale besos a mi mamá y dile que escriba enseguida! ¡Adiós, Marco! ¡Buena suerte! ¡Adiós! ¡Adiós, Fiorina! Pasan los días, las semanas. Marco está cada vez más triste y preocupado. Hola, señora Gina. ¿Sabe usted si ha llegado alguna carta de mi mamá? Pues fue lo primero que miré cuando llegó el correo. ¿Y esta vez tampoco había ninguna? Señora Gina, ¿cuándo sale el próximo barco para Buenos Aires? ¿Qué dices? Yo tengo casi 26 liras. Por favor, señora Gina, diga que me dejen ir en el barco. Yo trabajaré para poder pagar todo lo que me falta. Por favor, dígalo. Yo soy el único que puede ir a ver a mamá. Si yo no voy, mamá no tendrá nadie que la cuide. ¡Nadie! Pero tú te das cuenta de lo que dices. El mar es muy bello, pero también es muy peligroso. Y cruel. Usted lo que quiere decirme es que no me vaya, igual que papá. No, Marco, no es eso. Está bien. Adiós, señora Gina. Marco, escucha. No es eso lo que quería decirte. Mamá, 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 mamá. El silencio de Ana es cada vez más alarmante. Una tarde Marco, acompañado de su fiel a medio, se dirige hacia el puerto. Allí, frente al mar, el niño cree sentir más próxima la presencia de su madre. Mientras contempla con admiración un hermoso barco recién llegado, un marinero negro de ancha sonrisa y alegre mirar, hace garantoñas a medio. ¡Ja, ja, ja! ¿A que lo adivino? Este mono viene de mi país, del Brasil, ¿eh? Eres muy inteligente y cariñoso. ¡Ja, ja, ja! Bonito. ¿Ha solido el aire del Brasil? ¿Vienen ustedes de allí? Sí, y mañana emprendemos la vuelta. ¿Se marchan mañana? ¡Ja, ja! Me llamo Rocky. ¿Qué, chico? ¿Te gustan los barcos? ¿Quieres subir a ver el mío? Es el gran Fólgore. Sí, por favor. Vamos a subir ahora mismo. Este es el último modelo de barco mercante. Fíjate bien, chico. Desplaza nada menos que 1.200 toneladas. ¡Es maravilloso! ¿Y usted conduce el barco? ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! No, ese no es mi trabajo. Yo solo entro aquí para limpiarlo y cuidarlo. ¿Limpiarlo? Sí, y baldeo la cubierta, y pinto y engraso las poleas. Ese es mi trabajo. Todavía no lo has visto todo. Anda, ven conmigo. Voy a enseñarte algo que te gustará. En ese momento aparece sobre cubierta el cocinero del barco. El viejo Leonardo con sus enormes bigotes y su blanco gorro. Rocky, ¿dónde te has metido? Te he buscado por todas partes. El contramaestre está furioso porque aún no has puesto las lonas protectoras a los botes. Lo haré enseguida, abuelo. ¡No me llames, abuelo! Soy el cocinero jefe. Entérate bien, el cocinero jefe. Y ahora ve a tapar los botes. No quiero problemas con los paquetes que tú sabes. No te preocupes, abuelo. Este muchacho no es ningún paquete, te lo aseguro. No me llames, abuelo. Siempre aparece cuando menos lo esperas. Anda, ven conmigo. Vamos a tapar los botes. ¿Qué quiere decir con eso de los paquetes? Se refería a los polizones. ¿Polizones? Sí, chico. Una vez se me olvidó tapar los botes y se me coló uno. ¿Sabes una cosa? Cuando yo tenía 13 años me fui de polizón desde Brasil hasta Nueva Orleans y después hasta Nueva York. ¿A qué hora zarpará este barco mañana? A las 10 en punto. Zarpará mañana a las 10. Rápidamente, antes de que Pietro regrese, Marco prepara sus cosas. Está decidido. Se ocultará en un bote del fólgore y mañana, cuando se den cuenta, ya estará en alta mar rumbo al Brasil. Junto a la fotografía de Ana, deja una carta dirigida a su padre. Después, desprende de la pared el mapa que Pietro le había regalado. Lo enrolla cuidadosamente y lo guarda en su pequeño atillo. Los ojos brillantes de Amedio van siguiendo todos sus movimientos. El pequeño monito parece comprender. Perdóname, por favor, papá. Amedio, tú te tienes que quedar aquí y ser obediente con papá. Mamá, sé lo que quieres decir, pero no puedo llevarte porque voy a ir de polizor en un bote salvavidas. Adiós, volveré pronto. Adiós, Amedio. Traigo buenas noticias, Marco. El mes que viene, si todavía no hemos tenido carta de mamá, podré tomarme unas vacaciones para ir a verla. Marco. Marco. Seguramente se habrá quedado con la señora Gina. Pero es demasiado tarde. Y llueve. Está lloviendo a cántaros. El mapa se lo ha llevado él. En ese momento, los ojos de Pietro descubren la carta. Papá, no trates de encontrarme. Papá, no trates de la pregunta. Papá, no trato. Sé lo que se va a quedarme. ¡Gracias! Nunca se cansa de trabajar Él solo piensa en su mamá Sueña del día poder volar Sueña que sueña, vuela que vuela Ponirse pronto donde ella está Con el atillo de sus ropas en una mano y el mapa en la otra Marco llega corriendo a través de las oscuras callejas del puerto Hasta el Fólgore El hermoso barco que dentro de pocas horas partirá rumbo al Brasil Procurando que nadie lo vea Asustado por la aventura que va a emprender El niño sube la blanca escalerilla Y corre a ocultarse en los botes salvavidas En su loca carrera Con el miedo de ser descubierto De no conseguir su propósito No se ha dado cuenta de que a medio lo ha seguido hasta su escondrijo Esta lluvia me ayudará Podré esconderme y no me encontrarán hasta que el barco esté en alta mar Estoy empapado ¿Quién podrá ser? ¿Será un vigilante? A lo mejor otro polizón Dios mío, pero si es a medio A medio, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Cómo has conseguido encontrarme? A medio, ¿sabes? Tú no puedes venir conmigo Me voy a la Argentina Escúchame, te quedarás conmigo solo hasta que amanezca ¿Entendido? Mientras tanto, su padre por un lado Y la señora Gina por otro Buscan al fugitivo por todos los barcos anclados en el puerto He buscado por todos los rincones que podrían servir de escondite Pero hasta ahora no he encontrado a nadie Dios mío Muchas gracias Ha sido usted muy amable conmigo ¿Usted, señor Rossi? Ha venido a buscar a Marco Sí, pero ha sido inútil, ¿no está? Oiga, señor Rossi ¿Le parece tan descabellada la idea de que Marco vaya a la Argentina? ¿Qué está diciendo? Sí, ya sé que el chico es todavía muy pequeño Pero tiene una gran firmeza de carácter La verdad, a mí el propósito de ir a ver a su madre no me parece ningún disparate No quiero meterme en lo que no me incumbe, pero... Su esposa se sentiría tan feliz al verle Por cierto, ¿conoce usted aquella alegre canción que dice? Hoy es un día de fiesta, vamos al monte a jugar Sonríe el sol por la mañana con nuestra felicidad El sol, el mar, la canción, la flor se confunden en la lejanía El sol, el mar, la canción, la flor mis manos quisieran tocar Hoy es un día de fiesta, vamos al monte a jugar Al amanecer, Amedio, travieso y juguetón Sale del escondrijo y echa a correr por el barco Con gran regocijo de los marineros Amedio, ven aquí, corre Venid, venid enseguida, venid, hay un mono sobrecubierta ¿Un mono? ¿Qué pasa? ¿Un mono? Sí, es un tití ¡Se escapa a corralarlo! ¡Vamos, que te pisa por él! ¡Para allí, para allí, chicos! ¡Cogerle! ¡Sí! ¡Vamos a la cuerda! ¡Es un tití! En medio del alboroto, Rocky y Leonardo, el malhumorado cocinero, sorprenden a Marco Marco, Marco, ¿qué haces aquí? ¡Rocky! ¿Qué pasa? ¿Quieres explicármelo, Marco? Está muy claro, este bribonzuelo ha intentado viajar de contrabando Rocky, ayúdame, por favor Tengo que llegar a la Argentina, sea como sea ¿La Argentina? Mi mamá está allí, creo que se encuentra muy enferma Tú no irás a la Argentina, irás a la cárcel Voy a llevarte ante el capitán Lléveme a la cárcel, pero cuando vuelva de la Argentina Primero quiero ver a mi madre ¿Qué cuentos son esos, bribonzuelo? ¡Al capitán ahora mismo! Por favor, perdónenme, yo no quería viajar gratis Eso lo aseguro, señor cocinero Tengo un poco de dinero y si no hay bastante puedo trabajar para ustedes ¿Cree usted de verdad que su hijo ha decidido marcharse? Claro, estoy seguro de ello ¡Señora Gina! Ya lo hemos encontrado ¿Qué? Sí, está en el folgore Nos hemos enterado que han sorprendido a un chico a bordo y él se niega a dar su nombre El cocinero Leonardo, sin atender a los ruegos de Marco Lo ha llevado en presencia de Moleni Un viejo oficial de mal carácter que se dispone a interrogarlo ¿Cómo te llamas? Sabemos que te llamas Marco Pero, ¿cuál es tu apellido? Niño, quiero decirte algo antes de que te llevemos a la policía Lo mejor que puedes hacer es contarnos la verdad Señor oficial, déjeme llegar hasta la Argentina Allí venme con ustedes No digas tonterías ¿Cómo vamos a permitir que vengas con nosotros? Este barco va al Brasil ¿Cómo ibas a ir a la Argentina? ¿Andando? Para ver a mi madre andaría hasta el fin del mundo si fuera necesario ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué gracioso eres, Bribonzuelo! Tu caso empieza a interesarme Oficial Ya sé que es imposible ir andando de río a Buenos Aires Pero no sería difícil encontrar un barco que lo llevara, ¿no crees, señor? Leonardo ¿Puedo saber qué bicho le ha picado a usted esta mañana? El padre del chico está aquí, ha venido a buscarlo ¿Eh? He sido un tonto, Bribonzuelo Lo siento por ti Veamos, ¿es este su hijo, señor Rossi? Muy bien, aquí lo tiene, señor Rossi Lléveselo y enciérrelo bajo llave ¡No, chiaro! ¡No quiero volver a casa! ¡Si me obligas, volveré a escaparme! Marco Señor Rossi, lléveselo cuanto antes Marco ¿Por qué no me dejas que vaya a la Argentina? ¿Es que no te da pena de mamá? ¿Hasta cuándo tengo que esperar? Siempre dices, espera un poco A ti no te importa, pero yo ya no puedo más Marco Eres injusto con tu padre Él ya no se opone a que vayas a ver a mamá Oye, Marco Tu padre ha decidido darte permiso Para que embarques en el Da Vinci ¿En el Da Vinci? Por favor, señora Es que usted no sabe que nuestro barco Es mucho mejor y más cómodo que el Da Vinci Aunque sea un poco más pequeño ¡Cocinero! Y aunque usted no quiera Tendrá que reconocer oficial Que tanto yo como el resto de la tripulación Somos los mejores hombres de la Marina Italiana ¿Con quién podía viajar mejor este niño? Pero este barco solo llega hasta Río Sí, señora Pero parte de la carga que llevamos Será transbordada a otro barco que va a Buenos Aires Hablaré con su capitán y no habrá ningún problema A usted como padre le toca decidir Bueno, si tú lo has decidido Marco Puedes ir a ver a tu madre Y que a medio vaya contigo Capitán Ya ve que mi hijo desea ir a la Argentina Les ruego que lo lleven con ustedes ¿Me lleva, capitán? Leonardo Desde hace tiempo necesita usted otro ayudante Dejo a su consideración quién debe ocupar ese puesto Dos horas más tarde El fólgore se dispone a partir Con los ojos llenos de lágrimas Marco se despide de su padre y de la señora Gina Que, al pie del barco, le dicen adiós ¡Cuídate mucho, Marco! ¡Vuelve pronto, hijo! ¡Le trataremos bien! ¡No se preocupe, señor Rossi! ¡Papá! ¡Despídeme de Toño y también de Emilio! ¡No dejes de escribir! ¡Te lo prometo! ¡Adiós! 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 Los primeros días a bordo del fólgore Transcurren llenos de emociones para Marco El ir y venir de los marineros El constante rumor del mar Sobre el que el barco se desliza majestuosamente El esfuerzo y la serenidad De todos los que viven y trabajan a bordo Impresiona profundamente al niño Desde el momento en que el fólgore salió del puerto Marco ha reclamado su derecho a participar en el trabajo No solo por espíritu de colaboración Sino también porque quiere sentirse útil Y corresponder de algún modo A la generosidad de quienes le han acogido a bordo Cocinero, jefe, ya he terminado Dígame qué más tengo que hacer Tranquilo, nuestro barco te llevará al Brasil Hagas lo que hagas No necesitas trabajar para ello No te preocupes por nada ¿Qué quiere decir con eso de que no me preocupe por nada? Oye, tú, ¿por qué te enfadas de ese modo? Lo que quiero decirte es que la vida en el mar Es mucho más tranquila que en tierra Las ocho y media Bueno, Marco, lo decías hace un rato que querías trabajar Sube dos cafés al puente de mando Sí, cocinero jefe Timón a estribor Timón a estribor Quince grados este, a toda máquina Quince grados este, a toda máquina Entré El desayuno, señor oficial Gracias Capitán Muchas gracias Capitán, ¿a qué hora quiere usted que le sirva el almuerzo? A la hora de siempre, a la una en punto, muchacho A sus órdenes, capitán Con su permiso Sí, es verdad Leonardo tiene mucha razón En el mar todo es diferente No hay que darse tanta prisa como en tierra Mamá, tú no sabes que estaré a tu lado dentro de pocos días Hola Ya veo que estás muy contento, Marco Marco, me parece que la brisa marina te ha sentado bien Estamos en el tamar y acabo de darme cuenta de que aquí no hace falta ir tan deprisa Me alegro de que lo hayas entendido ¿Qué más tengo que hacer? ¿Eh? Ante la insistencia de Marco que no quiere estar un momento ocioso El cocinero, para quitárselo de encima, decide gastarle una broma Muy bien, muchacho El cocinero jefe te ordena que empieces inmediatamente a plantar flores en el mástil ¿Qué? ¿Flores en el mástil? Eso es Y no se te ocurra volver a la cocina hasta que lo hayas hecho Te prohíbo la entrada Pero, ¿cómo lo hago? En el mar no hay flores Tú verás, eso es cosa tuya Te aconsejo que riegues y amoles bien el mástil Marco corre a cubierta y mira perplejo el alto mástil balanceándose suavemente sobre el azul del cielo Allí lo sorprende Moreni, el siempre malhumorado oficial No lo entiendo Flores en el mástil ¿Qué es lo que pasa allá arriba, Marco? ¿Cree usted que pueden crecer flores en el mástil, señor oficial? ¿Qué estás diciendo, muchacho? A lo mejor regándolo y abonándolo bien ¿Abonándolo? Sí, señor oficial El cocinero jefe Leonardo me lo ha dicho ahora mismo Flores en el mástil Ay, 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 que te han engañado No pierdas el tiempo en semejantes tonterías, Marco Pero yo... Llamaré la atención a Leonardo No me gustan las bromas y menos durante las horas de servicio A lo mejor quería decir alguna cosa que yo... Seguramente los marineros sabrán algo Ya sé, Rocky me lo dirá ¡Rocky! ¿Qué te pasa? ¿Qué quiere decir plantar flores en el mástil? ¿Plantar flores en el mástil? Déjate de tonterías Lo que tienes que hacer ahora mismo es ir a recoger tu ropa Acompañado de Rocky y de Giacomo Un marinero grande y bonachón que se ha hecho gran amigo suyo Marco sale a cubierta para recoger la ropa que, prendida en los cables del mástil, se orea al sol y al viento del mar Marco ha comprendido que lo de sembrar flores ha sido una broma de Leonardo Los marineros hacen cosas muy divertidas ¿Qué te pasa ahora? Hay flores Mira, el mástil ha florecido ¿Flores? Sí ¡Cocinero jefe! ¡Cocinero jefe! ¿Qué te pasa? ¿Se puede saber por qué gritas de ese modo, bribonzuelo? ¿Te crees que soy sordo? ¡Las flores! ¡Y han salido flores en el mástil! ¿Qué estás diciendo? Desemprisa, vamos a verlas No seas tonto, solo era una broma No es una broma, mirelas, están allá arriba Es que no las ves, abuelo, son unas flores preciosas ¿Aquello? Ah, ahora comprendo, te refieres a las ropas tendidas, son las flores del barco Bueno, Marco, has ganado tú, acepto mi derrota Ya no volveré a engañarte nunca más, me has demostrado que eres un muchacho muy inteligente Todo esto es estupendo, Rocky, creo que me gustaría ser marinero igual que tú Este barco es como, como si fuera mi propia casa ¿Tu casa? Sí, Marco, vivo en él desde que era casi un niño Me quedé sin padres y sin hogar, siendo todavía muy pequeño No sé por qué, pero cada vez que contemplo este cielo lleno de estrellas Me acuerdo de mi niñez en los campos de algodón allá en mi hermoso país Fueron días muy duros y tristes, porque mi familia era pobre y pasábamos hambre Pero recuerdo con alegría las canciones de cuna que cantaba mi madre Desde que la mía se fue no hago más que pensar en ella Ahora soy feliz porque voy a verla pronto ¡Marco! ¡Tierra a la vista! ¡Es verdad! Estamos llegando a Marsella ¡Qué bien! Vamos a pasar por un país extranjero Sí, y después de pasar por muchos países extranjeros verás a tu madre Una gran aventura, ¿no, Marco? ¡No, Marco! Papá, supongo que habrás recibido la carta que te envié desde Marsella Solo estuvimos allí unas horas Después el fúlgore se detuvo en Málaga Y allí nos despedimos de Europa y del Mediterráneo Saliendo por el estrecho de Gibraltar ¡Qué bonitas son las Islas Canarias! Después de haber abandonado Dakar en África, último puerto que tocamos El clima empezó a ser muy caluroso Todos estábamos agotados Menos a medio, que parecía muy contento Marco, mira aquello ¿Dónde? Allí ¿Qué peces son? Delfines, no los habías visto nunca Parece que están haciendo carreras Es la primera vez que veo delfines de verdad Pues entérate No serás un lobo de mar hasta el día en que ni los delfines ni los monstruos marinos te sorprendan ¿Qué? ¿Has visto alguna vez un monstruo marino? No los nombres, Rocky, si no quieres que me eche a temblar ¿Te acuerdas de Agel que apareció el otro día? Claro, ¿cómo quieres que lo haya olvidado, hombre? Se comió a tres marineros Eso es una mentira ¿Quién te ha dicho que es una mentira? ¿No sabes que los marineros temen más a los monstruos marinos que a las tempestades? Sí, ya me han hablado de ellos Y me han dicho que por las tardes hacéis sonar la campana para engañarlos No hables tan alto que podrían oírte Me han contado que hacéis sonar la campana una sola vez, aunque en realidad sean las cinco, ¿es verdad? Sí, es verdad Y dos veces a las siete y tres a las siete y media Los monstruos marinos acostumbran a reunirse por las tardes para tramar sus fechorías Hasta entonces duermen Esperando tranquilamente a que den las cinco, que es la hora convenida Tan... Piensan... Vaya, no es más que la una Seguiré durmiendo Dos campanadas a las siete, tan, tan Tres a las siete y media, tan, tan, tan Qué raro Solo son las dos y media Y entonces, como los monstruos están dormidos Los barcos pueden pasar tranquilamente Pero el otro día no pudimos engañarlos y devoraron a tres marineros ¡Así! ¡Qué historia más divertida! Atención, atención todo el mundo Esta noche cruzaremos el Ecuador Entonces esta noche será la aparición de Neptuno Así es Tenemos que celebrar el acontecimiento por todos los altos, muchachos Apenas hayamos cruzado el Ecuador El dios Neptuno aparecerá ¿Es eso verdad o no? ¡Arriba! ¡Arriba! Las constantes bromas de los marineros Suben a Marco en un mar de confusiones No del todo seguro de que sea verdad la fiesta anunciada Corre a buscar al cocinero Leonardo Cocinero jefe, esta noche vamos a tener más trabajo, ¿no? ¿Ah? Vamos a hacer algo especial por la aparición de Neptuno Es la primera vez que voy a ver una fiesta en alta mar Será muy bonita, ¿verdad? Mucho Pero yo me temo que tú no puedas verla ¿Ah? Los niños de tu edad no deben acostarse tarde A esa hora estarás en tu cama soñando con los monstruos marinos Pues vaya una lata En el folgore Todos son preparativos para la fiesta del paso del Ecuador Marco, muy contrariado por las palabras del cocinero Pero jefe, no se atreve a pedir que le permitan tomar parte en la diversión Lo que él no sabe es que Rocky, Giacomo y el mismo Leonardo Han planeado gastarle una nueva broma Al dar las doce, disfrazados de terribles monstruos marinos Los tres se encaminan al camarote de Marco Se va a quedar paralizado de asombro cuando nos vea Cuidado con a medio, podría mordernos No habléis tan alto De acuerdo, vamos allá No le asustaremos demasiado Sobre todo tú, Rocky Pues mira que tú Somos los monstruos marinos Venimos del fondo del mar Marco, vamos a devorarte Con gran sorpresa de todos Marco no está en su litera ¿Dónde puede haber ido a esas horas? Qué raro, ¿verdad? Buscadlo, hay que encontrarlo pronto La fiesta va a empezar de un momento a otro ¡Daos prisa! ¿Dónde estará ese brebonzuelo? En ese momento, un extraño ser envuelto en una enorme sabana Aparece sobrecubierta ¡Oh! ¡Un monstruo marino! ¿Qué te pasa, abuelo? Leonardo ¡Oh! 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 Lo siento, cocinero, jefe ¿Le ha asustado mucho? No es verdad Me he dado cuenta enseguida de que eras tú Diga lo que diga el cocinero El susto ha sido mayúsculo Y todos celebran alegremente la ocurrencia de Marco Un gran brindis por Marco Que cruza el Ecuador por primera vez en su vida ¡Por Marco! ¡Gracias! ¡Hurra! El viaje toca a su fin Dentro de pocas horas llegarán a Río de Janeiro Y Marco se despedirá tal vez para siempre de sus amigos del fólgore El viejo Leonardo no puede disimular su emoción al tener que separarse del pequeño Césaré, su ayudante, sufre resignadamente su mal humor No sé cómo te atreves a decir que eres cocinero Si ni siquiera sabes pelar patatas Se cogen así, mira, y se pelan como lo estoy haciendo yo ¿Eh? ¿Qué estás mirando? Miró su nariz, cocinero jefe ¿Qué le pasa a mi nariz? Está roja, como si hubiera usted llorado No seas cretino, ¿no ves que he estado cortando cebollas? Vamos, pela las patatas, rápido Parece mentira que lleves ya dos años trabajando como cocinero Fíjate en Marco, acaba de empezar y es más rápido y eficiente que tú ¡Basta! ¡Lárgate! ¡Vete! No quiero ver más tu estúpida cara El día menos pensado te mataré Te partiré en trocitos, te haré picadillo Dentro de poco nos diremos adiós Sí, pero aún queda tiempo hasta la noche No, no, Marco Vamos a llegar al río de Janeiro a media tarde ¿Cómo? ¿Tan pronto? ¿Qué pasa? ¿No tienes ganas de llegar? No, no es eso, es que... ¿No será que eres un poco sentimental, Marco? Todo el mundo ha sido tan bueno y tan amable conmigo A medida que la hora de la separación se acerca, la tristeza del pobre cocinero va siendo cada vez mayor ¿Me necesito para algo, cocinero, jefe? Hoy tenías que haber dormido un poco más No, jefe, no podría, estoy demasiado nervioso para dormir Te espera un día muy agitado Lo he pasado muy bien en el Folgore Todos han sido muy buenos conmigo, sobre todo usted y Rocky Marco Yo no sabía que los marineros eran gente tan alegre y divertida Bueno, pero no todos los barcos son como este, Marco ¿Qué, cocinero, jefe? No quiero que abandones el Folgore, ¿me oyes? Quédate con nosotros ¿Quedarme aquí? Ah, no me hagas caso Tú no tienes ni idea de lo que siento al tener que confesarte Que lo que más deseo en este mundo es que te quedes aquí Cocinero, jefe Marco se siente muy conmovido por las palabras de Leonardo Él también siente la separación Pero la alegría de pensar que cada vez está más cerca de su madre Borra la emoción de la despedida ¡Eh! ¡Tierra a la vista! ¡Tierra a la vista! Hemos llegado ¡El río de Janeiro, Marco! ¡Tierra! ¡Ya estamos en casa! Ya era hora Tenía ganas de pisar suelo firme El suelo de mi país ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, yupi! ¡Yupi! ¡Hurra! Ya estamos llegando ¡El río de Janeiro! ¡Viva! ¡No, pronto veré a mi mamá! Ahora iremos a hablar con el capitán del barco que te llevará a Buenos Aires El pobre Leonardo está muy afectado porque te vas a separar de nosotros Ve a despedirte de él y procura ser cariñoso Hola, cocinero jefe Ya me marcho Adiós Nunca me olvidaré de usted Buena suerte, Marco Cuando Marco se dispone a abandonar el fólgore en compañía de Rocky Llega la noticia de que el barco que ha de llevarle a Buenos Aires Ha tenido una grave avería ¿Una avería? ¿Y cree que tardará mucho en salir? Dicen que por lo menos ocho o diez días No hay que preocuparse Lo resolveremos Escucha, no hay ningún problema que no tenga solución Rocky, ¿qué demonios estás haciendo? ¡Jefe! ¡Abuelo! No sé por qué pierdes el tiempo de ese modo El chico tendría que estar ya en su barco Sí, pero el barco ha tenido una avería y no zarpará hasta dentro de diez días, abuelo Entonces venid conmigo Tenemos que encontrar otro Y no vuelvas a llamarme abuelo Con la ayuda de Leonardo pronto encuentran la solución Un barco de emigrantes genoveses que ha hecho escala en río Se encargará de llevar a Marco hasta Buenos Aires El barco tiene un aspecto siniestro Pero Marco no está en condiciones de poner reparo Al pie de la escalerilla Leonardo le entrega una enorme bolsa de provisiones Puede que pese un poco, pero tienes que llevar comida No se sabe lo que puede ocurrir Cuídate mucho Cocinero jefe ¡Vamos! ¡Rápido! Anda, sube ¡Adiós! ¡Volveremos a vernos, Cocinero jefe! ¡Rocky! ¡Dale muchos saludos a tu madre! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! Las figuras de Leonardo y de Rocky Van empequeñeciéndose con la distancia Marco agita una y otra vez su pañuelo En un largo y conmovido adiós Las costas de Río de Janeiro se van perdiendo a lo lejos Con los ojos fijos en ellas Como en una larga ensoñación Marco ha permanecido durante mucho tiempo Después, al mirar a su alrededor No puede evitar un estremecimiento El barco de los emigrantes ofrece un triste aspecto Pobres gentes que parten en busca de trabajo Niños pequeños, ancianos De pronto, Marco ve a un niño que llora desconsoladamente sentado en el suelo Y se acerca a él Ven conmigo ¿Es suyo este niño, señora? No ¿Saben de quién es este niño? ¿Es suyo? No es mío ni sé de quién es Es que no podemos estar tranquilos Llévate al crío de aquí de una maldita vez Yo no sé qué hacer con él Coré, 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 coré Coré, 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 coré Palmas, palmitas No sé lo que voy a hacer contigo A medio, ¿por qué no me ayudas un poco, hombre? Anda, ven Mira, niño, es un monito No te gusta, sí es muy guapo Cuchi, cochi Marioneta, tu sonrisa jamás morirá Y grandes y pequeños contemplándote reirán Mino, parece que te diviertes mucho ¿Dónde has encontrado este mono tan simpático? Marco mira al recién llegado Es un anciano de aspecto agradable y bondadosa sonrisa Que tiende sus brazos al pequeñino ¿Conoce usted a este niño, señor? Claro que sí, estoy buscándolo desde hace rato Es mi nietecito Menos mal Vaya, qué monito tan gracioso Yo creía conocer a todos los pasajeros de este barco Y resulta que a este no lo había visto todavía ¿Entonces es tuyo? Sí, se llama Amedio Y yo Marco Rossi Ah, muy bien, Amedio Me alegro de que hayas hecho tan buena amistad con Nino A ver, ven aquí Mamá está preocupada porque no sabe dónde estás Marco, acompañado de sus nuevos amigos Baja a la bodega donde Renata, la madre de Nino Se encuentra enferma en su litera ¿Dónde te habías metido, Nino? Este chico lo ha encontrado Él y su simpático monito estaban cuidando a Nino Muchas gracias, pequeño Dinos ahora, ¿por qué viajas solo y a dónde vas? Voy a ver a mi madre, que se fue a trabajar a la Argentina Para poder ayudar a papá Qué casualidad, viajamos por motivos parecidos Yo voy a Rosario, al norte de Buenos Aires A ver a mi hijo y a mi nuera que viven allí Renata va a reunirse con su marido Que se fue hace seis meses como emigrante Y tú vas a ver a tu madre ¿Te quedarás a vivir con ella, no? No, volveré a Genova cuando la haya visto y sepa que está bien ¿Cómo es eso? ¿No quieres quedarte a vivir con ella? Tengo que volver con mi padre y mi hermano Ya noche cerrada Sentado sobre cubierta Marco contempla el hermoso cielo En el que las estrellas brillan como piedras preciosas Mira aquellas estrellas A medio Estoy seguro de que es la Cruz del Sur El otro Rombaldini me habló de ella cuando Concheta estuvo enferma En este momento mamá y yo estamos viendo el mismo cielo Pero ella no lo sabe ¿Verdad que es maravilloso? Tienes frío, ¿eh? Hace seis días que salimos de río a medio ¿Tú cómo crees que será Buenos Aires? Dicen que es la ciudad más grande de Sudamérica Seguro que hay grandes parques y jardines Y casas muy altas Y mucha gente paseándose por todas partes Hola Marco Os estaba buscando ¿Por qué su vida cubierta? A ver si se pone enfermo otra vez No, y me encuentro mucho mejor Y qué bonito es ver el cielo desde aquí ¿Verdad? Pues por la noche es todavía mucho mejor La Cruz del Sur es preciosa De modo Marco que dentro de unos días vas a ver a tu mamá, ¿no? Sí Supongo Es que no podré saber la dirección de mi mamá Hasta que no encuentre el tío Mirelli ¿Y eso? Siempre recibimos las cartas de mamá A través del tío Mirelli Y de una compañía naviera Y nosotros escribíamos a casa del tío ¿Quién es ese tío Mirelli? Es un pariente de mi padre Que se fue a la Argentina hace muchos años Y se hizo muy rico Entonces tú irás a ver al señor Mirelli Y él te llevará al lado de tu madre, ¿no es así? Sí Qué contenta se pondrá al verte, padre ¿Qué pasa? ¿Está lloviendo? Sí, es un chaparrón Nino, ven aquí, hijo Vaya, qué lluvia tan refrescante Estupendo, por fin podré lavarme la camisa Esto parece el glúbio Vamos, bajen a la bodega Bajen deprisa Es peligroso quedarse encubierta Un espantoso temporal ha estallado de pronto El mar antes afacible Levanta irado su terrible oleaje Y el barco de los emigrantes Parece un juguete pequeño e indefenso En medio de tanto furor Los pasajeros aterrados Se han refugiado en la bodega Tengo la impresión de estar metido en una enorme ratonera ¡Nos vamos a ahogar! ¡Se da inunda la bodega! ¡Se va a hundir el barco! ¡Al golpe salvavidas! Capitán, parómetro en descenso La velocidad del viento tiende a aumentar ¿Qué hay por la sala de máquinas? ¡Sin novedad! En la bodega hay un gran alboroto ¡Cunde el pánico! ¡No podemos hacer nada! ¡Capitán! ¡El timón se ha roto! ¡En la luz sigan haciendo señales de socorro! ¡Sí, señor! ¡La chimenea! ¡Los hundimos, capitán! ¡Capitán, hay que salvar al pasaje! ¿Qué es eso, oficial? Están cantando o rezan Es escalofriante oírlos Y no podemos hacer nada frente a una tormenta como esta ¡Contra maestre! ¡Diga, capitán! No hay nada que hacer Solo unir nuestras plegarias a las suyas Y aceptar la voluntad de Dios Afortunadamente, nada grave ha sucedido La tormenta ha pasado Y el barco navega serenamente Sobre un mar otra vez apacible y hermoso Asomados a la borda Los pasajeros, apenas recuperados De los dramáticos acontecimientos Contemplan las aguas tranquilas De plateados destellos Sobre las que el barco navega Hacia el fin de su viaje Pronto podrás ver a tu madre, Marco ¿Qué, hijo? ¿Estás contento? Tu sueño ya se va a cumplir ¿Qué te pasa? Abuelo, ¿cree usted que podré encontrar a mi madre? Sí Mamá, mamá ¿Verdad que estás bien y que podré encontrarte? ¿Verdad que sí? No sé dónde estás Mamá, dulce mamá Que triste es la mañana Sin ti, sin poderte hablar Canción que cruza el mar En alas del amor Si ves que está muy sola No digas que llorando estoy Tu voz jamás podré olvidar Tu voz que ayer me hablaba con calor Sé que cada estrella es como un sol Igual que la hermosura de tu amor No sé dónde estás Mamá, dulce mamá Más sé que en la distancia Tú siempre me recordarás Tú siempre me recordarás No digas de mi amor La vida Gracias.